Y atentos a este dato, de un grupo de cuatro jóvenes por estadística, tres se han sentido solos en algún momento y uno de ellos se encuentra así actualmente. Las cifras son tan abrumadoras que sentirse acompañado ahora parece casi un privilegio. La soledad se ha convertido en un enemigo silencioso para los jóvenes más presentes en ellas que en ellos. Una situación que empeora además cuando se sufre ansiedad. El 25,5% de los jóvenes españoles de entre 16 y 29 años aseguran sentirse solos en el momento actual, una cifra que llega al 69% si se suma a las personas de este mismo rango de edad que se han sentido solas en algún momento de su vida. Así lo pone de manifiesto el estudio sobre juventud y soledad no deseada en España, impulsado por Soledades, el Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada de Fundación 11 en colaboración con Ayuda en Acción. Estamos viendo que afecta a una de cada cuatro personas jóvenes actualmente se sienten en situación de soledad no deseada. Pero además es que esta situación de soledad no deseada perdura en el tiempo, no es una cosa de hoy porque me siento hoy solo y ya está, sino que casi la mitad de la población que se siente sola, juvenil, lleva más de tres años sintiéndose en soledad no deseada. Por ello, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Regó, ha puesto de relieve la Ley de Juventud en la que está trabajando su departamento con el fin de desarrollar el artículo 48 de la Constitución Española. Queremos desarrollar el artículo 48 de la Constitución Española, que reconoce la participación de la juventud en asuntos económicos, sociales y culturales. Y para ello, queremos que el borrador de esta ley se desarrolle a partir de las necesidades de los jóvenes y que sean ellas y ellos quienes lo definan. Por primera vez, queremos que la propuesta se desarrolle a través de un proceso participativo que involucre activamente a los jóvenes y a las jóvenes. Para la elaboración del estudio se han realizado entrevistas telefónicas a un total de 1.800 personas de entre 16 y 29 años residentes en España. El informe arroja entre sus conclusiones la de que la realidad y la percepción de la soledad no deseada entre la juventud coinciden.